El audio supuestamente fue grabado en la sede de la Senat el 5 de noviembre a partir de las 17.15 hasta las 18.30 horas del año 2014. El audio completo tiene una hora y 10 minutos de duración. Se puede escuchar en una parte de ella cuando el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas Luis Rojas dijo que utilizará 3 millones de guaraníes mensuales en sus gastos reservados para asistir a la familia del narco Ezequiel de Sousa con la venia de los senadores Arnoldo Wins y Arnaldo Yusio. Yo quiero saber cuánto necesita tu familia. Te voy a decir un poco, doctor, miren, yo no quiero que piense, porque a veces la gente piensa que tengo plata. No, 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 yo tengo... Ojo, ¿qué pasa a mi vida? Yo quiero saber cómo podemos hacer para ayudarle a ella. Yo te digo que si vos tienes una persona de confianza, puede ir a la casa donde está viviendo, mirar, todo. No, 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 no necesito eso. Confío en lo que vos decís. Vos estás en una situación donde mentir... Sí, sí, sí. No te conviene si él te está queriendo ayudar. Sí, yo quiero saber cuánto... Y va a saber lo más lógico de mentir. Yo en el Estado a mí me dan los gastos reservados, y yo los juro. Claro, yo sé. Y yo quiero saber cuánto necesita tu familia, tus hijos, me preocupan y tus familias, para que no esté tranquilo. Claro. Yo te voy a decir, mi hermano, quitaré su salario. Sí, 3 millones por mes, para mí sí. ¿No me voy a dar 5 millones? No, no, no necesitan. Los 3 es lo que... 3 es suficiente. Porque ahí ya... ¿Dónde está el que ya había? El peso de... El peso de mi hermano. Porque mi hermano está quitando de... ¿Cómo hacemos? Porque yo no quiero que nadie va a ir a la casa, no quiero que nadie sepa dónde vive tu familia. Claro, para protegerlo. En las declaraciones, el narcotraficante reveló el nombre de importantes autoridades que recibían las coimas para que la ruta de la droga siguiera. Entre los más resaltantes se encuentran el por entonces fiscal Javier Ibarra, actual viceministro de Seguridad Interna, deputada colorada Cristina Villalba y su hermano Carlos, cuando era gobernador. Pompeyo Lugo, hermano del expresidente Fernando Lugo, ya que las operaciones llevadas a cabo por De Sousa son ubicadas entre el año 2008 y 2012, mayor parte del periodo de gobierno de Fernando Lugo. Tú me dijiste una vez, cuando viniste acá con Aquino, pagaste, después te fuiste, te llevaron a la casa de un político. Yo creo que era ese mismo, ese fiscal yo creo. No, tú me dijiste el hermano de alguien. Sí, sí, ya, ya, ya. Ese político que es hermano de Lugo, más yo me fui ahí. ¿El hermano de Lugo era presidente? Sí, Pompeyo. Pompeyo. ¿Y todavía era presidente de Fernando? Sí, más me llevaron, sí, me llevaron ahí y quedamos ahí, yo estaba tomando. Entonces no se llegó a ellos, más yo a entender que querían... ¿Pero tuviste plata también? Sí, él agraba plata de informática. Entonces era Pompeyo mismo, él estaba a cargo, él que se encargaba del tema de aduana, segundo por lo que entendía, de tal, de esas cosas. ¿De tal? Sí, porque aduana cobraba mucho. Sí. Aduana tenía que rendir cuenta también, ojalá que se solucione un tema un poco de nuestra política para que... Tiene que cambiar el otro país, el otro país, el otro país, creo que se va... ¿Vos te das cuenta que es la mafia tarde o temprano tradición? Sí, la mafia... Y cuesta muy caro. ¿Y sabe qué es el tema? Cuesta caro a gente que no tiene mucho que verlo. Ezequiel de Sousa Gómez fue capturado en el año 2012 con 1.748 kilos de cocaína en La Paloma, departamento de Canendeyú.